A parte de la falta de educación ambiental, la pandemia ha traído consigo el incremento de más basuras en las calles de la capital. Dicha problemática se debe erradicar para evitar enfermedades, expresó Fernanda Tinoco del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas. Siempre hay campañas, hay movimientos hablando acerca del buen uso de los recipientes de basura y tal. De hecho la basura en Managua específicamente la podemos ver en las calles, en los barrios, en los cauces, incluso en los ríos y cosas así. Entonces es un problema más allá de decir solo la basura, es un problema de educación ambiental. Nosotros como jóvenes ambientalistas hemos venido trabajando en la implementación de planes para que se les enseñe a las personas el manejo del residuo. Entonces para nosotros es más un tema de educación que viene desde los hogares, desde nuestros centros, de las comunidades. Es muy importante aprender a clasificar nuestras basuras para que esto no llegue a las calles. El comportamiento humano, pues las personas saben que no deben de botar basura. Las personas saben dónde colocar la basura en los recipientes, pero a la hora de la práctica no se lleva a cabo. La gente tiene conocimiento del tema, pero no lo lleva a práctica. El uso de mascarillas, guantes, pañitos para limpiarnos ha generado más residuo. La cosa es saber dónde desecharlo. Es lo mismo de la educación que venimos recalcando. Si se nos enseña que hay recipientes para esto, porque son productos contaminados además, pues esto ha venido aumentando con la pandemia, porque antes no estábamos acostumbrados a utilizar un tapabocas y a la hora de quitarlo no sabemos dónde desecharlo. Y es lo mismo por nuestro comportamiento o nuestra cultura. Tinoco afirma que las multas pueden ser una de las posibles soluciones para reducir dicha problemática. Consideramos que las multas tal vez puedan ser un incentivo, se podría decir, para que la gente deje de botar basura. Pero sin embargo es una acción personal, una acción particular de yo decido no botar basura para mantener y conservar mis recursos. Noticias 12, Darlene Tellez. 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 Noticias 12, Darlene Tellez.